hola 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 estamos en la primera presentación de no sé cómo llamaría el programa pero hay un extraño sueño de martillo que me está molestando demasiado así que por favor ignórenlo durante todo nuestro paseo hoy vamos a jugar esta cosa elephant quest que es uno de los juegos más entretenidos que he jugado vamos a ponerlo a cargar y por cierto tiene la música de fondo muy particular pero yo personalmente la odio así que vamos a voltear ahora que empieza el juego este es el enemigo final del juego su nombre es woolly ven ese sombrero ese sombrero es mío es muy cabrón me lo robó así que esperen un momento aquí es esto es uno de los detalles más grandiosos de este juego dentro de esos estos son por así decirlo es que es o habilidades en español y es increíblemente extensará la posibles combinaciones bueno posibles combinaciones no es que todas las esquinas normalmente te van a dar siempre las mismas habilidades voy a dar un ejemplo a es que no todo en la Vargas tengo 30 créditos no sé cuál sea el nivel creo que ese juego no tiene nivel más máximo. Total, demore todo un día enviciado en el juego, siendo un extraño elefante buscando su sombrero. Definitivamente algo raro, pero bastante, bastante entretenido. Estas son tus habilidades. Cada vez que llegues a un divisor de 25, o sea 25, 50, 75 y 100, subirás un nivel. Aquí voy a subir mi puntería, reflejar daño, salud, en destrezo le voy a subir la velocidad, odio ser lento. ¡Bien! Falta muy poquito para adrenalina. Oh, los minios son geniales. El carisma, ahora soy más bonito. Y ahí estamos, así que siguenos con el juego. ¡Uli cabrón! Ese combate es realmente, para mí fue increíblemente sencillo. No sé para otros jugadores. ¡Ah, mierda! Realmente lo que hice fue bastante, ¿cómo decirlo? Le vié como un animal. Mire que soy nivel 43. Primero compré las habilidades que te dan más experiencia y más puntos para cada vez que subas de nivel. Por eso soy increíble, por eso lo mato increíblemente rápido. ¡Ah, mierda! Los zippers, ¡ah! Los zippers son los mayores cabrones de este juego. Los mayores. Y... ¡Lalala! ¡Subí a nivel! ¡Dame mi sombrero, puto! ¡Lalala! ¡Lalala! El prólogo y el epílogo de este juego son las mejores cosas que he visto en mi vida. Son demasiado graciosas el dibujo, todo, y te lo dejan una enseñanza muy, muy rara. Y... es el fin. Espero que les haya disfrutado esta primera entrega y... sigan, no sé, por ahí. Bien. Bueno.